Lo que mami quería era eso, que los chiquitos tuvieran ese poder de participar haciendo lo que fuera. Él fue el primer animador de cuatro años de la televisión costarricense. Cuando el cáncer le hace metástasis a pulmón, mami dijo, de ahora sí ya no me salve. Fue un año donde este programa, que dependía de una estrella, no estaba. Le doy una semana para que vaya a llorar a su casa. Y la quiero aquí el próximo lunes, porque eso hay que seguirlo. La vida no se va a detener. Usted tiene que continuar el legado de su mamá. Creo que todos los costarricenses estamos marcados por Recreo Grande y RG Elementos. Soy la productora del programa para niños, RG Elementos, en su versión para televisión y ahora en su versión para web. Yo quiero decirles a ustedes una cosa. Mami era psicopedagoga, trabajaba en un colegio, trabajaba con adolescentes. En realidad ella no trabajaba con niños específicamente, pero era una mujer con mucho carisma. Tenía una amiga que tenía un programa de televisión para mujeres, una revista matutina. Bueno, la cosa es que necesitaba a alguien que contara un cuento en el programa. Mi mami le dijo, pero ¿cuál es el problema? Yo voy y lo cuento. A mí me encanta contarles cuentos a ustedes. Y como durante todo el año mis sobrinitos me dijeron, tía, cuéntenos un cuento. Entonces yo dije, bueno, como regalo de fin de año, le voy a contar un cuento. Y resulta que en ese mismo programa, la esposa del ministro de Educación estaba haciendo otra sección. Y ellos casualmente están buscando a una persona para poner un programa para niños que sea la conductora de ese programa. El ministro de Educación ve a mami y de una vez dice, esta es la mujer que yo necesito. Y él le dice, bueno, mira, el programa va a ser así, reunamos la otra semana y me trae un guión. El dato que le dieron fue, es un programa para que participen en escuelas y colegios. Y nosotros le hemos traído lo más importante que nosotros debemos darle a los niños de Costa Rica, nuestro amor. En la escuela y en el colegio hay recreo. Con el recreo grande es media hora y uno en el recreo grande puede comer, puede jugar, puede hacer tareas, puede hablar con los amigos. Se pueden hacer muchas cosas y por eso ella piensa en el nombre, el recreo grande, porque entonces daba para hacer secciones, para comer, para leer, para hacer un montón de cosas. Y se pone ella tía Flor y no tenía nada que ver con recreo grande, pero se pone tía, porque ella decía que la figura de la maestra es una figura que todo mundo quiere, pero que es una autoridad. La mamá es una autoridad, digamos, que regañe y todo. En cambio la tía es más alcahueta, es más cercana, no tiene que ser una señora grande, puede ser alguien joven y por eso ella se pone tía Flor. Yo crecí, nació mi hermano y mi hermano lo que sí tiene, digamos, de importancia es que él fue el primer animador de cuatro años de la televisión costarricense, digamos, él con cuatro años hacía una sección completa del programa. Lo que mami quería era eso, que los chiquitos tuvieran ese poder de participar haciendo lo que fuera. Cantar, bailar, recitar, cantar, casa, cantar, caballito blanco, mirar para la dulcecita roja y cantar. Uno, dos, tres. Crecitos Tiver circumstricios Recreo o grande ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué alegría tan inmensa! ¡Qué cereza! ¡Gracias! Recreo o grande ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos todos a cantar Hoy están cumpliendo años su mamá y su papá. Qué bonito, ¿verdad? Claro que sí, tía. Les voy a mandar un feliz día de cumpleaños. Yo empecé a los siete años. Entonces yo salía que bailando, que mostrando algún premio y después entregaba premios. Ellos son los custodios de nuestro patrimonio. Rodrigo, vieras que me dejaron una tarjeta. Y a Flori me vio en un programa especial que hicimos en Canal 48. Como ella era vecina de ahí, la señal entraba. Y llamó y me dijo que si yo podía hacer en Requeiro Grande la misma sección que hacía ahí. O sea, uno o dos minutos comentando algún pasaje bíblico para los niños. Bueno, yo le dije que sí, que estaba bien. Espectacular, una maravillosa noticia. O como diría tía, una noticia bombarda, tía. Bueno, viene una sección de ciberespacio, me acuerdo. Era de tecnología. Rodrigo, en ese caso, ya era presentador. Pero ocupaba una persona que le ayudara a hacer la sección. Entonces me pregunta Laura, Rosy, ¿vos puedes hacer tal cosa y decir esto? Y yo, sí. Entonces me pongo a la par de Rodrigo. Y los dos hicimos química, hicimos un gran equipo. Y desde entonces me quedé ahí diez años más. No te ha caído la peseta de que ahora tú es digital. Es más, con eso me estás comprobando que no ha leído la revista Tambor. ¿Cómo que no, Rodrigo? Vea, aquí la tengo. No, sí, tenés razón. Lo vi por encima. Yo ya tenía trece años. Entonces no era como muy cool, digamos, estar en un programa de niños cuando ya estás en el colegio. Y como yo siempre tuve una apariencia muy de niño, aunque tenía trece años, en el colegio me hacían un bullying fatal. Yo con esa apariencia y estaría en un recreo grande, o sea, y hablando de la Biblia era, uh, fue complicado. Junten sus ojos, junten sus manos, que hagamos silencio y que nos pensemos en ese ser superior y divino que es Dios. Un niño que al año de edad se le declara un cáncer en riñón, que le quitan un riñón, que pasa por quimioterapia. Y él de por sí ya era un chiquito de increíble porque él, digamos, al año de edad, o sea, un añito tenía, pasando por la quimioterapia y todo el asunto. Con cuatro años él vuelve a tener el cáncer, va a quimioterapia y él mismo decía, me ponen la quimioterapia hoy, vomito hoy y mañana salgo a jugar fútbol. Es inquieto, pero en su corazón hay paz. Es que así era él. Entonces fue un chiquito que nos cambió toda la vida en el sentido de que era un ejemplo de vida. El chiquito se robaba la atención de todo el mundo, o porque estaba enfermo, o porque era maravilloso, o por las salidas que tenía, él se robaba la atención de todo el mundo. Pero no el Happy Birdie que todo el mundo canta, que siempre cantamos en inglés. Y de ahí vivir con un chiquito así, tener la experiencia de tenerlo tan cerca, sencillamente es un regalo de la vida. Él abre su vida en Recreo Grande, lo trajeron un día de nacido, y el día que Juan Gabriel murió, no está él en el programa, pero el día que él muere, mami pasó grabando todo ese día Recreo Grande. Juan Gabriel estuvo así, que los ocho años de su vida los vivió full de Creo Grande. La imagen principal es mami, pero Juan Gabriel le impregnó a RG algo que nadie más pudo hacer. Muy bonito, muy bonito, ahora te vamos a dar los premios. Lo que él dejó fue increíble, es que él era increíble, él era maravilloso. Tía Flory enfermó y durante un año no se pudo hacer cargo del programa, estaba muy mal de salud. El cáncer de ella original era de piel y le salieron unos tumores en la piel, pero eran como decir pelotas internas, como en las capas de la piel, era muy raro. Ella tuvo 17 operaciones en la pierna. El programa nunca paró, siempre había alguien que lo seguía. Nosotros estuvimos en Estados Unidos, ya ella regresa y el cáncer le vuelve pero a un pulmón. Nosotros como niños vemos que ya del todo ya no está bien, empezamos a ver que ya no era la misma, ¿verdad? Algo en nosotros pasa como, ¿esto qué irá a pasar? Una prueba de fuego curiosa porque fue un año donde este programa que dependía de una estrella no estaba. Y los demás niños que éramos como complementarios, teníamos que salir adelante. Yo quiero pedirles a ustedes niños que en esta oración de esta mañana me pongan en oración porque ustedes son mis ángeles, ustedes son mi corte de ángeles y yo quiero que ustedes junten las manitas en oración y le digan a Dios nuestro Señor que yo lo amo muchísimo y que si es posible quiero continuar muchos años más con ustedes. El doctor le dice, vea, a usted le quedan cuatro meses de vida. Ya no sabemos, o sea, era un cáncer que se comportaba muy extraño y entonces cuando a ella le dijeron le quedan cuatro meses de vida, dijo, ahora sí. A todo el mundo le decían, verá que no me voy a morir, verá que no, no creo que... Y ella se desesperó tanto que de esos cuatro meses duró un mes, nada más al mes ella murió. La pérdida es más que la de un cuerpo. Son el optimismo, la alegría y las ganas de vivir las que perdieron a una de sus más fervientes practicantes. Hoy a las 9 y 50 de la mañana falleció Flory Chávez, mejor conocida como la tía Flory, que condujo a lo largo de 24 años el programa Recreo Grande de su Teletica. Su norte siempre fueron los niños a quienes dedicó prácticamente toda su vida en la televisión. Para ella, la alegría era la cualidad que el ser humano nunca debía perder. Ni siquiera ella, que sufrió a lo largo de 15 años los padecimientos propios del cáncer, se dejó vencer. Por el contrario, siempre fue un ejemplo de positivismo y ganas de vivir. Pero ella me dijo, yo nada más quiero decirte algo, Laura, yo no quiero obligarte a continuar con esto. Yo quiero que usted sea libre. Si usted quiere cerrar el programa en este momento, háganlo. Pero si usted quiere seguir, sería una forma de perpetuar mi memoria. Mientras el programa esté al aire, yo voy a ser perpetuada porque la gente siempre se va a acordar de mí. Esas fueron sus palabras. Mami murió y yo había tomado la decisión de no seguir. Porque yo decía, ay no, ¿cómo voy a seguir? Yo cuento este programa ya sin mami. Bueno, si ella era como, nosotros en aquel momento vacilábamos y decíamos que era como Mickey en Disney. Las despedidas nunca son alegres. Aunque el funeral de la querida tía Flory estuvo cargado de lágrimas y recuerdos, puede decirse que fue un funeral feliz, como ella misma lo había pedido. Sus compañeros de trabajo del programa Recreo Grande, así como los mariachis y la enorme cantidad de personas que asistieron a la iglesia de San Pedro, dieron su último adiós de una forma muy particular. Se para una amiga de mi mamá al púlpito porque yo no quería hablar. Y entonces se para ella y dice, bueno, el recreo más grande de la televisión terminó. Hasta aquí llegó. Y no sé qué. Y yo estoy llorando y mami está ahí todavía, mujer por presente, muerta, en el ataúd. Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo? No, eso no se puede terminar. Y me dio la fuerza que yo necesitaba, esas palabras de ella. Y yo me paré el púlpito y dije, no, no ha terminado, yo lo voy a seguir. Yo le dije a Laurita, la vida no se detiene, la vida no se va a detener. O sea, usted tiene que continuar el legado de su mamá. Yo me acuerdo que los reuní, creo que ese mismo día que entrevistamos a mami, y les dije, bueno, muchachos, yo voy a seguir. ¿Quién sigue conmigo? Y aceptamos, o sea, realmente era una prueba fuerte. Incluso pensamos que a lo mejor el programa no iba a poder salir mucho tiempo adelante, pero bueno, démosle. Hoy estamos en el Hotel Aconesa celebrando nuestro 24 aniversario y nuestro primer programa con Tía Flory allá en el cielo. Queremos agradecerles toda la ayuda que nos han brindado porque eso es lo que nos hace seguir adelante con su recreo grande. Estamos seguros que Tía nos está cuidando desde el cielo como un ángel. Nos tocó a los que estábamos de animadores convertirnos en la cara del programa y fue una prueba de fuego curiosa porque fue un año donde este programa, que dependía de una estrella, no estaba. Y los demás niños, que éramos como complementarios, teníamos que salir adelante y logramos sacar la tarea. Aquí en Recreo Grande estamos iniciando una nueva etapa debido a las circunstancias y estamos tratando de seguir avanzando hacia adelante. Es importante siempre ir hacia adelante y nunca echar para atrás. Yo estaba trabajando sola, totalmente sola. Digamos, sola yo, adulta, con el montón de chiquillos, pero solo yo grande. Y conocí a Cristian Bonilla en el museo y me acuerdo que él me dijo, ¿cómo usted está haciendo esto sola? O sea, no puede hacer esto sola. Necesita a alguien. Le decía, sí, pero es que no tengo plata para pagarle a nadie. Y él me dijo, vea, déjeme trabajar con usted. Yo voy a pedir tres meses sin goce de salario en el museo de los niños, a ver cómo nos va. Y Cristian fue para mí, bueno. RG es una parte muy importante de mi vida. Estuve nueve años y medio en el canal, todos los días pensando, transpirando ideas para producirle a los niños de este país. El programa, cuando yo entré, era enfocado para niños quizás menores de seis, siete años y más bien querían una propuesta un poco quizás para niños más grandes. RG Elementos, transformate vos también. Esto fue más neto. Y fue una cosa maravillosa que empezamos a llevar aquel proyecto para adelante, que fue, nosotros lo vimos en las nubes. Mami murió en el 2000, como en el 2012, nosotros hicimos el cambio de RG Elementos. ¿Por qué lo hicimos? El programa era muy querido, pero mucha gente decía, ay, qué programa más polo, ay, qué programa más feo, qué antiguo. Y ganamos nuevamente audiencia, ganamos nuevamente apoyo a los patrocinadores y todo, porque la gente pensaba que era un proyecto nuevo, porque era muy diferente. Teníamos ya un set, teníamos un guión, teníamos personajes, era muy actual, era muy de acuerdo a lo que los chiquitos querían hacer en ese momento y nos empezó a ir maravillosamente. Aquí, aquí, no hay nada, Defensor. Nada por desesperada, mamita, porque yo puedo cambiar las reglas cuando quiera. Yo estuve cinco años y la verdad es que sí, empecé bien pequeñita, pero yo me quedé mucho, porque yo como años, pero ya realmente estaba en otra etapa. Yo estaba en, ¿qué me fui yo? Como en el cambio de noveno a décimo del colegio. O sea, ya estaba bastante grande. Creo que dejó mucha alegría, muchos recuerdos bonitos y también mucho aprendizaje. En mi época, pues, les pudimos enseñar bastante diferentes culturas, gastronomía, deportes extremos. Bueno, chicos, les cuento que la inauguración del Cristo Renton fue el 12 de octubre de 1931. Formó una generación de presentadores. La creación de la enfrenta fue muy importante. ¿Verdad que sí? Pero, Sammy, no sentís casi falta algo. Pero, tranquilidad, que hoy a eso... Muchos todavía continúan en la televisión nacional. Formó también una generación de productores y realizadores, que quizás no salíamos frente a cámaras, pero que detrás también aprendimos. Es un programa icónico, intergeneracional, de muchas series de trayectoria que supo irse moviendo con el paso de los tiempos. Y hay muchas personas que todavía se me acercan y me dicen que gracias porque hasta cierto punto marqué su infancia o me recuerdan con cariño o les di alegrías que uno realmente ni se imagina. Creo que todos los costarricenses estamos marcados por Recreo Grande y RG Elementos. Así que es muy importante la historia costarricense porque es el programa infantil que más tiempo estuvo y que además gustó, si no no hubiera estado tanto tiempo. Y creo que eso dice mucho en una época en la que difícilmente los productos para niños sobreviven tanto. Cuarenta años uno no se los brinca así de fácil, ¿verdad? Por cuarenta años hubo toda una trayectoria, todo un aprendizaje. Sobre todo al equipo de trabajo de Canal 7 que con tanto amor se esfuerzan porque Recreo Grande. Tomamos la decisión de migrar a web porque los hábitos de los niños cambian. Nos estamos enfrentando a una generación de niños tan tecnológicos. Ellos van adelante, manejan mucho mejor una computadora, un teléfono, una tableta que cualquiera de nosotros más grandes, más viejos. Mi bebé con tres años te puede decir los tres personajes favoritos de ella, de su programa favorito. Y ellos ya tienen la capacidad de decidir qué quieren ver. No lo decide una televisora ni lo decide el papá. Es un paso normal al cual el mismo público, en este caso los niños, adolescentes, están empujando hacia esto, ¿verdad? Ya lo logramos una vez, lo logramos una vez diciendo vamos a perpetuar la memoria de mi mamá y la memoria de mi hermano. Y lo que queremos es que estos 40 años no sean en vano. Queremos que estos 40 años nos sirvan como una base de experiencia para lanzarnos hacia un mundo que no conocemos mucho, pero que vamos a conocer. Con todo lo que mami sembró, con todo lo que mi hermano sembró, con todo lo que yo le he invertido, digamos, todo este tiempo ARG, lo que nosotros queremos es tomar eso como una base, como gasolina, para lanzar este cohete hacia el infinito y más allá, hacia donde podamos llegar. Ahora no estamos solo en Costa Rica. Entrando a una plataforma web nos estamos haciendo internacionales. Ahora no solamente tenemos que pensar en los niños de nuestro país, porque estando en una plataforma web nos pueden ver los niños de todo el mundo. Así que vamos por los niños de todo el mundo. ¡Viva los niños! ¡Viva los niños! ¡Que tengan siempre ganas de jugar! Los niños de todo el mundo. Los niños de todo el mundo. ¡Viva los niños! ¡Viva los niños! ¡Viva los niños! ¡Que tengan siempre ganas de jugar! Estamos iniciando un nuevo año 2000 en Recreo Grande. Él ha preparado una gran cantidad de payasos en Costa Rica. Les ha enseñado a cómo vestirse y maquillarse adecuadamente. El equipo Anony Tahitiano es excelente para toda la familia. Y si ustedes quieren ser distribuidores, estamos necesitando distribuidores. Así que llámenle. Gracias mi amor, que rico. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mételo a falta, mételo a falta. ¿Ya están metidas? Ya, ya, ya. Hoy Recreo Grande se encuentra de... Perdón. Porque en la sección, al otro lado del mal, vamos a... Me vine aquí al paseo de los turistas. Es que se me comí la S. Ahora estamos en nuestra sección. No, 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 no. Viva los niños, viva los niños, que tengas siempre ganas de cuidar.